No están saliendo los resultados que queremos, no estamos teniendo esa fortuna hacia nosotros y hoy se ha visto en el partido, sobre todo en el segundo tiempo, cuando hemos tenido ocasiones claras porque no quiero entrar a la pelota. La lesión voy mejorando, la verdad que para mí poder estar ayudando a los compañeros sea como sea es importante y yo he podido jugar un rato, pero obviamente no estoy feliz, no estoy contento porque no gané el equipo. Con muchísima ilusión, yo creo que al estar solo en dos competiciones tenemos que ir por la Copa del Rey a muerte, siempre hacemos por todos los títulos, pero yo creo que un poquito más por nuestra gente, también por nosotros, porque tenemos mucho trabajo detrás, aunque no están saliendo las cosas, pero hay mucho trabajo y nos merecemos también darle la vuelta a esta situación y bueno, pelear por esta Copa del Rey que tanto nuestra gente como nosotros queremos empezar con buen pie el sábado. ¡Gracias!